Hola a todos yo soy Marta y estáis en mi canal Scraparizat. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer un porta fotos con forma de copa 3d para el día del padre. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes cartulina de varios colores yo he elegido azul y naranja o amarillo, una fotografía, tijeras y pegamento. Aparte de esto vamos a utilizar unas plantillas que os voy a dejar en el blog, tenéis el enlace en la cajita de información de abajo y que son estas dos hojas que yo he impreso sobre cartulina amarilla aunque vosotros podréis sacarlo en el color que más os guste. Esta es la parte de sujeción de la parte inferior de la copa, la plantilla para la foto y luego tenemos esta pieza de aquí que yo haré en azul y será para enmarcar nuestra foto y que destaque un poquito más. Vamos a empezar cortando nuestra figura principal, la de la copa y continuaremos con el resto de piezas. Cogemos la plantilla de la fotografía y vamos a marcarla en la foto. Yo lo voy a hacer marcándolo encima pero lo ideal y para que quede centrada es que tomemos nuestra fotografía y nuestro molde, nos apoyemos sobre una ventana poniéndolo de esta forma y calquemos la forma. Aquí veis que se ve perfectamente el contorno. Yo para el vídeo lo voy a hacer marcándola por encima. Con ella ya marcada pasamos a cortar nuestra imagen. Teniendo ya todas las piezas cortadas el siguiente paso es pegarlas. Vamos a empezar con la fotografía y la vamos a centrar sobre la pieza azul. Recordaros que este portafotos se puede hacer también en goma eva y cartón pluma. Centramos bien y fijamos ya. Ahora vamos a poner esta pieza sobre la copa. Para aquellos que tengáis siluette, cameo y flotter de corte os dejaré también el archivo estudio en mi blog listo para descargar. Con esto ya tenemos terminado casi nuestro portafotos. Lo único que nos faltaría poner algún detallito aquí si queréis. Yo voy a poner un letrerito con un mensaje y esta es la pieza que va a sujetar nuestra copa en vertical que va a poder poner de pie. Simplemente tenemos que ponerla como lo he hecho y girarla a 90 grados. De esta forma es como queda y nos permite tener nuestra copa en vertical como un marco de fotos. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si es así deditos arriba. Os podéis suscribir gratuitamente a mi canal y si queréis compartir conmigo vuestras creaciones no dudéis en hacerlo en Facebook o en Instagram. Un besito a todos chicos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!